Aguanta Aguanta Otro down Tiene que ser uno y uno porque son dos Ya dos squads Donde esta? Donde esta? Aquí a la derecha Aquí Me esta poniendo un ring para mi Es uno nomas, es uno nomas Ahí va Los quebramos Esta afuera wey, agasas para adentro Ok No tengo granadas Ahí una arriba Vente, vente a darle la bienvenida Ahí esta No hay que agotar No hay que agotar ¿Se en man? Listo Nice, nice, nice Nice, nice You are the Apex champions Buena bola, buena bola ese fue el 3rd party perfecto estaba poniendo, si viste que tiró el respawn vikor, eso es correcto